Los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las diez y media. Y a las dos de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las diez inicial, a las diez y treinta, primaria, a las dos, secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa. Desde lunes seis de abril, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las diez y media. Y a las dos de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las diez inicial, a las diez y treinta, primaria. ¡Gracias!